La diputada Cecilia Patrón Laviada del Grupo Parlamentario del PAN para presentar adición de un párrafo segundo al artículo octavo. Con su venia, diputada presidenta, muy buenas tardes. En el tema que hoy discutimos, es fundamental ser claros y precisos por las implicaciones que tiene. En ese tenor, vengo a presentar una reserva al artículo ocho del dictamen que trata sobre la reinserción social por dos razones fundamentales. La primera, se trata de evitar ambigüedades en la ley que terminen por representar un perjuicio a la sociedad o incluso a la propia persona beneficiada. Y en la segunda, principalmente perseguimos crear mecanismos para que quienes salieron de prisión por los delitos tipificados en esta ley, les garanticemos el acceso a las herramientas necesarias que les permitan verdaderamente reintegrarse de manera plena a la sociedad. Sería muy irresponsable, que hoy hemos visto muchísimas irresponsabilidades, por cierto, permitir que las personas que tuvieron una reclusión o que cometieron alguno de los delitos que se han señalado en este dictamen, salgan libres sin ningún tipo de seguimiento o herramienta para su reinserción. Es un peligro para los mexicanos tener a esta gente sin un seguimiento puntual. Lo que solicitamos son medidas sencillas pero eficientes para mejorar la propia calidad de vida de los beneficiados de la sociedad y el funcionamiento mismo de la ley en discusión. Por ello, mediante esta reserva solicitamos la elaboración de programas integrales de reinserción social que incluyan los siguientes. Primera, realizar entrevistas y visitas no anunciadas en el domicilio o en el lugar donde se encuentre la persona beneficiada. Segunda, requerir que la persona beneficiada proporcione muestras sin previo aviso para detectar el uso de alcohol o de drogas y sustancias prohibidas. Tercera, supervisar que las personas e instituciones que se encarguen del cuidado de las personas beneficiadas realmente cumplan con sus obligaciones. Cuarta, canalizar a las personas beneficiadas a servicios sociales de asistencia en materia de salud, empleo, educación, vivienda, apoyo jurídico, cuando así lo requiera. Esta ley es muy delicada para nosotros todos los mexicanos. Es dejar libre a gente que ha hecho daño. Por eso les pido a todos ustedes que esta modificación y que esta suma al artículo 8 puedan votarlo a favor si verdaderamente lo que quieren es en beneficio de los mexicanos. Seamos congruentes con el discurso y con los hechos. No sólo venir acá a proponer una ley para ser los buenos. Si queremos ser los buenos hay que hacerlo de fondo, no sólo de forma. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, diputada. Consulte la secretaría en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, Presidenta. Se deshecha, se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado...